Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estén donde estén y sean quienes sean. Voy a responder a las preguntas del último día y a plantear unas cuestiones nuevas. Una de ellas tenía que ver con el calendario juliano y preguntaba cuántos meses del año tienen 28 días. Y la respuesta sencilla, todos ellos. La siguiente pregunta tenía que ver con el señor Muipillo y los niños del vecindario que estaban recogiendo en distintos montones las hojas que habían caído del otoño. Y la pregunta era, ¿cuántos montones habrá cuando pongan todas las hojas juntas? Pues muy sencillo, un montón muy grande. Y para cerrar las preguntas, era la siguiente. Si el pavo de Alfredo Fanfas pone un huevo en la Gran Vía, ¿a quién pertenece el huevo? Los pavos no pueden poner huevos. En todo caso, lo ponen las pavas. Y con esto paso a las preguntas de hoy. Bien, observad que tengo a mis espaldas. Está claro que se trata de la luna. Bueno, fijándose bien, se podría llegar a averiguar qué parte de la luna es, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿esto es una foto de un cuarto creciente o de un cuarto menguante? Y ahora vamos a otro astro importante en nuestro vecindario. Y la pregunta tiene que ver con, justo esto de aquí. ¿Qué son? Y para cerrar, una recreación de un lugar real, en un momento de la historia. Voy a dar una pista y diré que es sobre el siglo XI y del viejo mundo. ¿Esta representación de qué ciudad es? ¿Hay algo? A ver si... Ahí... 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 Ahí está la pista. Ánimo. Nos vemos.